Buenas noches, mi nombre es Nelly, hoy odio la cuarentena. Ya van 7 meses en casa las 24 horas del día con mi marido en casa. Me levanto contenta, voy al comedor y está él sentado con el control en la mano haciendo un tour de todos los noticieros. Me siento a esperar un mate que nunca me da. Está raro, es un potus. No sé si regarlo para darle vida o sacarlo a la vereda, tal vez alguien se lo lleva. Me rompe los esquemas discutir con él. Me hablo y me contesto, al final termino peleada conmigo misma. De la bronca, me puse a llorar. El tipo me mira asombrado y me dice, ¡Estás llorando! Me estoy riendo las lolas a ver si me crecen. De la bronca, le arranqué el control remoto de la mano. El potus se calentó y me dijo, ¡Nunca vas a encontrar otro como yo! Esa es la idea, mi amor. Esa es la idea. La idea, respiré profundo y me dije, ¿Para qué pelear? Me acerqué, le suturré al oído y le dije, ¿Qué preferís, un beso de buenas noches o una noche de buenos besos? Me miró, recogió todo mi cuerpo y me dijo, ¡Plan con crema, gordi! A la mañana siguiente, decidí irme de casa. Le dije una nota sobre la mesa que decía, Querido potus, en esta cuarentena me di cuenta que te transformaste en un cactus. No necesitas que te riegue. Sabes qué, lo que ayer nos unió, hoy no se paró. Quedate en casa, que yo, que yo me voy.